Hija, hoy que estás cumpliendo tus 15 años, quiero decirte que te quiero mucho. Quiero que le eches ganas y también quiero que siempre seas feliz. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Desde que te tenía en mi pancita, sabía yo que ibas a ser niña y desde entonces te he adorado, te he querido mucho y siempre te voy a querer hasta el último día de mi vida. Hoy es tu día, quiero que lo disfrutes, que como hoy te sientas feliz, quiero que seas siempre, todos los días. Eres una gran persona. En las buenas y en las malas me vas a tener aquí para apoyarte. Eres una excelente hija. Siempre que haya una buena comunicación, esa es la base para que en los momentos difíciles tengamos la persona correcta para que nos apoyamos. Echémosles ganas hija. Entonces tú bien sabes que te quiero mucho y siempre vas a contar conmigo. En las buenas y en las malas me vas a contar conmigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!